buenos días amigas cómo están bienvenidas a mi canal una vez más muchas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy les traigo una receta a base de aguacate es el invitado del día de hoy el aguacate y aparte sus amigos vean acá tenemos aceite de coco yogur natural y miel y esta miel tengo yo orgánica si ustedes tienen otra pues no hay ningún problema igual se puede utilizar vamos a hacer una mascarilla para el cabello y también una mascarilla para nuestra cara recuerden que el aguacate es rico en vitaminas y grasas saturadas y nos va a ayudar a nuestra piel a humectarla y eliminar las células muertas y en nuestro cabello nos va a ayudar a sellar las puntas abiertas y a controlar nuestro frizz si ustedes no tienen mi chica aceite de coco no se preocupen lo pueden sustituir por un huevito por la yema de un huevo y si ustedes no tienen yogur natural pues simplemente pueden hacer la mascarilla que les voy a mostrar a continuación con miel amigas les voy a mostrar la preparación para la mascarilla para nuestra cara vamos a utilizar aquí como vieron aguacate y vamos a utilizar una cucharada sopera de yogur natural vamos a poner aquí y va a ser una cucharadita de miel si ustedes no tienen yogur natural pues no se preocupen simplemente pueden utilizarlo aquí con la miel una cucharadita de miel acá y vamos a revolver bien ok vamos a revolver bien y eso lo vamos a aplicar en nuestra cara en un momento les voy a mostrar de qué manera para eliminar esas manchitas que nos dejó el acné y en la misma vez hidratar nuestro rostro vean así les tiene que ir quedando esta va a ser nuestra mascarilla para la cara les voy a mostrar la mascarilla para nuestras puntas para nuestro cabello esto se puede utilizar en todo el cabello pero en mi caso yo lo voy a utilizar para las puntas nada más miren aquí yo tengo mi aguacate le tengo aquí una cucharada y media de aceite de coco simplemente se lo vamos a integrar les estaba diciendo al comienzo del vídeo que si ustedes no tienen aceite de coco o no les gusta pueden utilizar la yema de un huevo también pueden utilizar mayonesa en mi casa nosotros no consumimos mayonesa por eso es que yo no tengo en mi refri pero como les digo pueden utilizar el aceite de coco o si aceite de oliva o un huevito y simplemente lo van a mezclar y eso es lo que nos vamos a aplicar a continuación en nuestro cabellito en mi caso en las puntas del cabello para eliminar el frizz y a la misma vez controlar nuestras puntas resecas ahorita les voy a mostrar la aplicación aquí vamos a la aplicación recuerden yo ya tengo dividido mi cabello me gusta así ponerlo en colitas como la chilindrina para mostrarles a ustedes de qué manera me lo voy a aplicar aparte de eso también tengo aquí mis hojitas que corto siempre de aluminio porque me gusta aplicarle a calor a las mascarillas que yo me realizo en este caso ya les estaba hablando que sólo me voy a hacer en las puntas porque estoy usando un tratamiento ahorita para mi cuero cabelludo y estoy probándolo por eso es que no lo voy a hacer directamente hasta acá las raíces pero si ustedes quieren hacerlo esta marcarilla es súper buena yo a mis puntas siempre le aplico calor pero este es un paso adicional por si ustedes lo quieren hacer adelante si no simplemente así lo pueden dejar vamos bueno primero voy a hacer la del cabello y después les voy a mostrar la de la cara porque yo sin lentes no veo estoy súper ciega entonces primero les voy a mostrar de qué manera me la aplico me han es súper fácil ya se lo he mostrado en mi otro vídeo si ustedes han ido a ver tengo una mascarilla de papaya también que es súper buena para las puntas pero me encanta esto de aguacate yo siempre se las estoy hablando mis amigas siempre estoy diciendo lo buenísimo que es ustedes la pueden probar fácilmente simplemente le vamos a hacer a esto lo vamos a masajear de arriba hacia abajo vean así en toda nuestra colita en las dos y vamos a poner nuestra hojita así de aluminio acá y vamos a dejar de caer otro poquito más de aguacatito con aceite de coco a nuestra punta que es lo que yo quiero realmente hidratarme y simplemente vamos a cerrar como ya lo tenemos acá vamos a cerrar esto fácil vamos a cerrarlo así para que esto esto vaya trabajando y así lo vamos a hacer en las dos partes ok miren aquí más o Vean mis amores Así es que yo siempre mantengo mi mascarilla Cuando me la realizo Y me les pongo calor Me les pico calor con el aluminio Así les tiene que quedar Y es más fácil siendo yo Para poder andar en la casa Le van a dejar trabajar Aproximadamente por unos 20 a 25 minutos Ya me quité los lentes Vean aquí estoy a ciegas Este, vean las Marquitas negras que tengo yo Del acné que estuve Teniendo en estos días Y me gusta aplicarme Siempre mi mascarilla Para hidratarme la cara Y buscar como eliminar esas manchitas negras Que tengo por acá Con las manitos bien lavadas Tengo las manitos bien bien lavaditas Vamos a aplicar en forma circular Siempre Huele tan rico esto En nuestra cara Si ustedes Quieren realizarse esta mascarilla en la noche Es mucho mejor Porque así no vamos a salir a la calle Yo en mi caso no voy a salir a la calle ahorita Por eso es que me la estoy aplicando Y aparte que yo grabo con luz natural Por si ustedes escuchan algún sonido Es porque estoy aquí en mi ventana Vecinos y todos andan haciendo ahí alboroto Y así lo vamos a aplicar en toda la cara Esta mascarilla la vamos a dejar trabajar Aproximadamente por unos 15 minutos O unos 20 minutos Nos podemos meter a bañar Y nos quitamos todas las mascarillas La de la cara y la del cabello Déjenme Me acerco un poquito más Porque yo estoy super mega ciega Ay vean chicas que rica Si les sobra un poquito De mascarilla como a mi Miren La podemos refrigerar Uno O dos días Más o menos No mucho Porque el aguacate rápido se pone Negrito Pueden ponerle ahí La semillita del aguacate Tipo el guacamol Para que no se les dañe Vean Y así Lo pueden dejarlo aplicar Por 20 minutos Acá Acá No es mucho lo que van a necesitar Más ahí ve que yo tengo eso ahí negrito Y aquí tengo esta mancha negra Si mis amores Vamos a dejar esto trabajar Aproximadamente por 20 a 25 minutos Nos vamos a lavar nuestro cabello Con agua fresca Aplicando el acondicionador Y el chapu que tengamos en casa No hay ningún problema Y lo vamos a dejar secar Para ver como nos va a quedar de hermosa Nuestras puntas Bien hidratadas Bien bonitas Recuerden que todo Mis amores Vean el resultado final Esto es una maravilla Esta mascarilla de aguacate Mis amores También tengo otras mascarillas Y tengo una queratina de arroz En el video pasado Tengo una mascarilla de papaya Por si gustan irlas a ver Y la ponen en práctica Miren Todo es consistencia Miren Es hacérsela Por lo menos 2 a 3 veces por semana Para que ustedes vayan viendo Un cambio en su cabello El mío miren Yo lo tengo con tinte Tengo unos highlights Y tengo que estarme le poniendo Este mascarilla Porque tiende a secarme Mis puntas Pero vean que bonito se ve Espero que ustedes La pongan en práctica Mis amores Recuerden suscribirse a este canal Si les gusta Y dejarme un like También me pueden seguir En mi Instagram Aparece como el blog De mi amiga Por acá se los voy a dejar Y nos vemos Hasta la próxima Gracias por ver Gracias por ver